Y continuamos cuando son exactamente las 13 horas y 39 minutos del mediodía para recibir ya ese espacio natural que tanto nos gusta los martes de la mano de nuestro compañero colaborador Javier Carela, buenos días. Buenos días Isabel. Bueno, hoy parece que vamos a hablar de varios temas. Sí, bueno, concretamente de uno principal y muy importante que será el que intentaré sacar el primero y después de otro que será la planta del día y del día lluvioso y nos ha salido un día así como húmedo, como fresquito y mira por dónde eso sirve para comenzar a presentar el primer tema del día porque estos días pasados habían anunciado la tormenta o la borrasca Félix, ¿no es así? ¿Te suena? Ahora les dan por poner nombres a las borrascas de las tormentas como si esto fueran los trópicos, ¿sabes? Estos tifones y estos huracanes a los que les ponen nombres que van primero con una letra, después la siguiente, el adecedario. Y entonces las noticias hablan del Catrina tan famoso y cosas así. Pues ahora en España, pues por lo visto estamos también dándoles a las tormentas y a las borrascas nombres. Y esta semana nos tocaba la borrasca Félix. Pues ha sido una borrasca que yo creo que es la que nos ha dejado esta mañana un poquito de lluvia aquí en el Bajo Aragón. Ayer trajo un poquito de aire y bueno, aquí ha habido como la cola de la borrasca, ¿no? Porque en el norte sí que ha sido mucho más importante. Creo que ha habido vientos de 140 kilómetros hora, olas de hasta 7 metros. Ahí ha habido más de 30 provincias en la alerta. Ahora, aquí estamos un poquito más resguardados en la estanca, yo creo que no ha habido olas de 7 metros. Pero bueno, dicho eso, mira por dónde Félix, el nombre de esta borrasca nos sirve para introducir el tema de hoy. Que bueno, yo no quiero que sea un tema triste, aunque es un aniversario nada menos que de lo que hubiera sido el nacimiento de Félix Rodríguez de la Fuente. Félix, como la borrasca. Félix Rodríguez de la Fuente, quien no ha oído hablar de Félix Rodríguez de la Fuente. Pues esta semana se han dado en celebrar una serie de actos en televisión también y por parte de otros organismos en conmemoración de este aniversario que es el 90 aniversario de lo que hubiera sido su nacimiento. Y esto es mañana, mañana miércoles, día 14, pues Félix hubiera cumplido 90 años, que además curiosamente coincide, esto ha sido, trágicamente fue así, coincide con la fecha de su muerte. Hubiera sido el 38 aniversario del fallecimiento de Félix en un accidente que hubo en avioneta en Alaska y estaba filmando una carrera de perros en trineo. Una cosa muy emocionante, pero que al final resultó para todos los conservacionistas y todos los que nos hemos iniciado en el mundo de la naturaleza con él, pues bastante trágica. Y se han dado en... ayer, por ejemplo, por la tarde, yo no pude verla, me cachis la mar, pero la voy a rescatar de estos... Ahora, gracias a la digitalización de las imágenes y los programas va a ser importante hacerlo, porque para conmemorar esto hicieron un documental muy bonito a las 10 de la noche, El animal humano, altamente recomendable, en el que Odile, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente y Marcel Parmentier, que es su esposa, junto con algún naturalista como Luis Miguel Domínguez, Hablan un poco más allá de lo que es la naturaleza y se adentran en el conocimiento de este personaje tan emblemático y tan importante para lo que es la naturaleza en España. También Saber y Ganar, por ejemplo, creo que va a dedicar alguna hora de sus secciones al programa de este concurso de mediodía, va a dedicar alguna de sus secciones a Ferro de la Fuente y durante toda la semana también, esto ya es un anuncio, toda la semana por la tarde van a emitir un par de programas de una de las sombras cumbre de Félix, que fue El hombre y la tierra, documentales magníficos, a mí se me ponen los pelos de punta cuando veo alguna de esas imágenes con el águila descolgando una cabra en un risco y tantas otras, porque de verdad que Ferro de la Fuente ha sido para el conservacionismo y la naturaleza en este país una persona puntera importantísima, y por qué no lo voy a decir también, para mí también personalmente, porque sin ir más lejos yo recuerdo mi carné siendo un niño todavía del club Los Linces, de una asociación que se llamaba Adena, nosotros somos Los Linces, él ya hace nada menos que más de 40 años supo ver la necesidad de acometer estas medidas conservacionistas para con la naturaleza en España y fundó lo que fue Adena en su momento y a mí, yo me hice socio y te conservo con mucho mimo un pequeño carné de niño del club Los Linces, y de hecho Adena ahora se ha transformado en el Fondo Mundial para la Naturaleza, se ha unido a este importantísimo organismo de defensa de la naturaleza y es todavía muy bien recordado por todos. Si quieres, me apetece incluso, para terminar con el colofón de esta presentación de la semana en honor a Félix, leer dos frases suyas, he traído una fotografía aquí para que la vieras, donde sale magníficamente retratado con un ocelote, que es ese felino en la fotografía con Félix, y dice lo siguiente, son palabras de Félix, la catedral de León o las pirámides de Egipto las podemos destruir cuando queramos, todo es cuestión de dinamita y reconstruirlas es cuestión de tiempo, pero cuando desaparece una sola especie animal, la hemos perdido para siempre, porque crear solo Dios puede hacerlo, son frases muy bonitas. Y una última, una última que es que esta mañana, cuando la he copiado para leerla en el programa, me emocionaba, me emocionaba, dice, todos debemos ir engrosando ese pequeño ejército que el día de mañana se considerará un ejército heroico, mucho más que los que lucharon con las armas en la mano, el ejército de los que un buen día dijeron que había que hacer algo para proteger a una madre que no se queja, que nos ha dado todo lo que tenemos y a la que estamos matando, la naturaleza. Palabras de Félix, oye. Bueno, uno de esos naturalistas que ya en otros programas, pues has comentado que es fundamental. Sí. Bueno, y dicho esto ya, no nos vaya a caer la lagrimilla, que a mí no me extrañaría hablando de Felicidad de la Fuente, pues quiero también hoy hacer un homenaje a lo que es el momento natural del año, ¿no? Y es este final de invierno y principios de primavera que en sí mismo es un momento de cambio. Y el programa de hoy yo lo quiero dedicar a ensalzar ese cambio y a ensalzar precisamente el cambio como algo bonito, como algo atractivo y como algo bello en sí mismo. Es el momento de la floración del almendro en nuestros campos, de la floración de la aliaga, en las laderas secas de nuestro Bajo Aragón, y esto indica que está la cosa cambiando de invierno a primavera y que ya dentro de poco pues todo será muy distinto, ¿no? Y yo lo que quiero, de lo que quiero hacer énfasis y quiero proclamar en este programa es de la belleza del cambio en sí mismo, porque, bueno, en el Garden, por ejemplo, es una cuestión casi recurrente, que se te acerque alguien y te diga, oye, a ver, ¿qué me recomiendas? Que un árbol que no pierda la hoja, que no tire la hoja. Y eso, ¿qué significa en sí mismo? Pues, oye, permanece todo el año igual. Y a mí eso como que se me hace muy aburrido, un poquito, es cuestión de gustos. Hay que cambiar. Yo creo que sí. Un árbol de hoja caduca, que ahora en primavera florece y nos regala con esta floración tan espectacular, que luego se viste de hojas en verano, que en otoño se pone de un color muy bonito, que después pierde la hoja y nos recuerda que estamos en invierno, todo eso es cambio y todo eso puede ser atractivo en sí mismo. Y para hablar de este cambio y manejar este cambio, he traído un arbusto, que es el que quiero hablar hoy, que es un ebónimo. Es un ebónimus alatus, es un bonetero. Los boneteros son también plantas autóctonas en Europa. Concretamente hay un par de ellos en Aragón, el ebónimus europaeus y el ebónimus latifolius, que son plantas silvestres. Pero este ebónimus alatus, que es empleado en jardinería, es una planta curiosísima y que es una planta cambiante, que por eso la he traído yo hoy. Ahora mismo en invierno es de hoja caduca, como hemos comentado que me gusta a mí, y cuando pierde esta hoja se viste en sus ramas de un ala como de corcho, que recuerda en cierta manera al alcornoque. Si alguien se ha tenido la curiosidad de observar una rama de alcornoque, tiene como ese corcho que le da esa vistosidad a las ramas jóvenes de alcornoque y a las ya adultas antes de despojarlo de esta vestimenta de corcho para confeccionar los corchos del cava. Pues el ebónimus alatus, en invierno, cuando ha perdido la hoja, se viste de unas ramas ciertamente curiosas, con unas alas como de acorchadas, que la hacen como extraña, un poco como rara, pero atractiva en sí mismo. Después, ahora empieza a brotar el que he traído aquí al programa, ya ves que empieza con unos brotes primaverales, unos brotecitos. Se viste de verde, florece levemente, digamos, por el mes de junio y sobre todo el momento más espectacular es el de otoño. Te he traído aquí unas fotografías para que puedas observar lo que es el cambio del bonetero alado o el ebónimus alatus en otoño porque se pone de un rojo brillante y luminoso espectacular que además durante bastantes semanas, porque empieza a finales de verano a cambiar, a tornar el verde suyo y a mezclar los verdes con los rojos y acaba ya en otoño, francamente, de un color rojo subido muy espectacular. Es una planta realmente atractiva por eso, una planta que cambia y que nos indica las estaciones. La belleza del cambio, ¿no?, que hay que animar. Bueno, pues Javier, se nos acaba el tiempo. Ya la semana que viene, imagino que ya hablaremos de la primavera. Ya se habrá acabado el cambio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días. Gracias a ti, Isabel.